Pumba para el doctor Arturo Mejía, cirujano grande de Villaracenzo Tú me enviates un mensaje, haciéndome saber que contigo no contara Pero a mí no me dolió, porque cuando me llegó, ni siquiera en ti pensaba Tú me enviates un mensaje, haciéndome saber que contigo no contara Pero a mí no me dolió, porque cuando me llegó, ni siquiera en ti pensaba Te equivocaste mujer, esto ha sido lo mejor Te tengo que agradecer, porque ya tengo tu amor Ya te saqué de aquí, se acabó tu cuarto de hora Porque lo que tengo ahora, es un amor más bonito Para los doctores, William Chajín, en Bogotá Y Ricardo Chajín, en Mayubá Con mucho gusto, para ustedes ¡Vamos todos grandes! ¡Con el sabor en las cuartas! Uno pensaba que un día, me volviera a enamorar y conseguir otra mujer Estaba tan convencida, que de tanto que te amaba, nunca te iba a aborrecer Pero te vieron dando, se voló tu pajarito Tú no pensabas que un día, me volviera a enamorar y conseguir otra mujer Estaba tan convencida, que de tanto que te amaba, nunca te iba a aborrecer Pero te vieron dando, se voló tu pajarito Y este tonto que te quiso, nunca lo vuelves a ver Voy por otros horizontes, voy a buscar otro tú Porque siempre me tuviste como el más tarao del mundo Y esto va, para el mono Gabriel Mujería, amigo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!